Música El cargador le gana a la pila y lo llena hasta que llegue al 12 Ya con 10, cuando llega al 12 ya, ya digamos ahí, ya no le gana al cargador Entonces hasta ahí llegó, ahí quedó cargada Entonces si la pila se empieza a descargar y hay energía eléctrica El cargador le ayuda otra vez a recuperar Música Este lo que hace es convertir la energía, o sea la energía viene desde acá Este lo que hace es que la transforma de corriente directa, por decirlo así De hecho se llama un inversor Lo convierte de esta energía directa, se llama a esa alterna que es la que necesita la bomba 11 11, si no está completamente cargada pero casi Música Esto le meten aquí oxígeno puro Esto no viene con aire, sino esto que está aquí adentro es oxígeno puro Para que pues aguanten un poco más el transporte Ellos van a sentir un choque, o sea porque ellos vienen de otro tipo de agua Entonces lo primero que tenemos que hacer es tratar de ver que tan diferente es a esta agua De esta agua, ¿se acuerdan lo que vimos la vez pasada? El pH Música Esta está más básica, ¿cierto? Entonces ¿qué nos toca hacer? Nos toca ir pasando un poquito de agua Va a tocar empezar a ponerle agua poquito a poco acá, ¿sí? Para que se vaya mezclando, ¿sí? Pero suavemente, suavemente, ¿sí? Entonces ellos se van acostumbrando Música 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 Música